justamente que estábamos hablando de los filtraciones del de los insiders no nos llegó la actualización así caída de ninguna parte actualización de versión de master jule de hecho este pues miren algunas cositas no pero con la actualización pues vinieron las filtraciones de data mining no confirman esas actualizaciones que bueno esas filtraciones de dickey no entonces pues bueno lo que se nos viene son varias cositas no aquí está el banner del nuevo pack que es tal cual como le había dicho este señor enrique aquí está lo del estructurado que es también obviamente como había dicho dickey y la cajita del estructura que está muy perrón con el nuevo este dragón de las plumas negras no exactamente como se llame el nuevo el banner del cual y fire de joy si es el nuevo rango que por lo que entiendo aquí que dicen es como el especie de king of games no acaba hacer con un lioncito dice que aquellos que hayan alcanzado el el tier maestro en el ranking no aún se dice que estén el ispa extraordinario y si es como el king of games no campañas en la del cual y fire no sé que nos vayan a dar aunque abajo están unos tickets así que a lo mejor viene por eso no por por las por el cual y fires animaciones de base un chingo y mente no están filtradas animaciones sólo el hecho de que existen como tal vez pusieron un placeholder placeholder para dracon master of the tenis para este nuevo este mejor que sí creo que no está ese tema y que para uno de los goti para vistial o sea que ya no tardan en salir bueno tal vez ya no tardan me refiero a menos medio año no ni ya que también es de los recientito en tcg y ocg el nuevo dragón de las el de las alas este negras aquí tenemos un mere logic luego está este este desgraciado hijo del diablo este es un dark world esta cosa es de vergram pero del force crown del sincroy jade gigantic champions argas castira vean nomás ya también está planeado pongo que también igual dentro de los seis meses porque pues como bien la actualización no ha sido tan grande pero está planeado un mantenimiento está haciendo en el juego un mantenimiento para el 9 así que a lo mejor ahí sí donde si nos viene todo no el nuevo shurai del bucefalos bucefalos segundo y traptics así que también por ahí ya vienen los traptics que emoción y esto esto es lo que más me ha gustado no hay tres mates anunciados el una de las abominaciones de las de los on chain este pinche del fin del diablo y el spray de lo bien está bien chingón y en perro vean nomás que bonito me gusta me gusta luego protectores for higher porque viene lo for higher en el sobre el de los del juego y si es que seguro se van a dar a todos de lo gotti de es force y de hecho va a haber un solo modo de esforza abajo está ya anunciado iconos de for higher de ice jade para el cualifiers del juego y si es para black wing del trotamundo es claro lo que todos queríamos claro aquí está de es force del cualifier el el iconito digo el frame si el marco para los que alcancen el equivalente aquí en games que han dicho cómo se llaman lo de los tickets aquí está srvr y con rareza no los tickets y imagino que son del juego y si es el solo modo de es force y ya la verdad es que esto miniado no significa que es todo lo que viene luego luego pero por lo menos creo que habían anunciado que juego y si es este mes a mitades y aparte de todo este pues este sobre si tiene que ser el siguiente y la estructura ya no debe tardar entonces pues se confirma lo que lo que lo que ya sabíamos que iba a suceder no es como les dije no podemos tomarlo como hecho hasta que esté miniado directamente del juego pero pues como ya se le han cumplido otras así pues era obvio que iba a suceder no lo que no me esperaba es el mate del del spray look está muy chingón y pues bueno al de revisar lo que está dentro del juego lo que llegó con la actualización es que después pues pues gracias por ver este vídeo de caiba corte nos rechazó y 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